buenas pedro que tal en primer lugar daros un saludo a hermanos consola y daros las gracias por haber activado otra vez en vuestro canal la sección donde vivimos gamer es una sección espectacular donde todos podemos disfrutar de las colecciones de los demás me parece una idea fantástica nos anima a todos desde aquí a que enseñe vuestras colecciones voy a hacer un plano de la habitación en primer lugar para que veáis más o menos lo que tengo y luego me iré parando si queréis un poquito más la habitación no es muy grande tenemos a link protegiéndola con su espada empezaremos por esta estantería de aquí aquí tenemos juegos de wii u una gamecube juegos de play 3 y de play 2 también y algo de psx también por detrás tenemos intentaré que el vídeo no sea muy pesado juegos de xbox 360 el mando teken arcade de teken 6 aquí tenemos la xbox clásica una consola a la que se le puede sacar muchísimo partido aquí tenemos juegos de 360 también algunos unas ediciones coleccionistas por aquí aquí si me pararé un poquito en la consola de sega de master system 2 una consola que guardo con mucho cariño desde que era chiquitito bueno no tan pequeño ya pero bueno ya tengo mucho cariño a las consolas de 8 bits el martes yo creo que no también el espectro también arcano est Crél sol سبena su calculadora aquí está cculpe para cuidar preparada de condensadores, como no algunos cartuchos de NES y Super NES y Nintendo 64, he de decir que de estas de estas consolas no tengo juegos apenas siempre he sido más de Sega Master System y a día de hoy coleccionar ponerte a coleccionar juegos de NES o Super NES o eres millonario amigo o llegas muy tarde bueno, motivo por el que me compré la arcade que ahora os enseñaré porque ponerte a coleccionar juegos ahora es muy 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 caro aquí tenemos el tamburete de Street Fighter 2 el arcade no me pararé mucho porque estaréis harto de ver de ver por Youtube y los que las tengáis en casa también bueno, es un arcade de 39 emuladores con el con el hiper spin y poco más que decir botones laterales para pinball la verdad que tener hoy en día un arcade en casa también es un lujo y para mí pues está muy muy guapa por aquí arriba tenemos una estantería con juegos de edición coleccionista de 360 también de Play 3 alguna edición coleccionista esto es un expositor para juegos bueno, por aquí tenemos también el Mass Effect de Play 3 la trilogía un juegazo también donde los haya donde los haya aquí tenemos películas en formato UMD la PSP algunos juegos de PSP la PS Vita de PS Vita no tengo muchos muchos juegos pero bueno los que tengo son los que quería tener los que me gustaban y poco a poco ir ampliando por aquí sale la 3DS nuestro amigo Mario una Wii U edición Zelda de Wind Waker para mí un consolón digan lo que digan ha tenido muchas críticas pero para mí ha sido una de las consolas de las que más estoy disfrutando por aquí abajo si me pararé un poquito porque aquí es donde empezó empecé yo con los videojuegos los que ya veis la moscana sabemos de lo que hablamos y poder jugar haber jugado a juegos como Pantomas 1 Pantomas 2 Noname Camelocuario Salmi Mobile bueno cantidad de juegos a día de hoy no sé si tardamos más en encender una Play 4 y actualizar un juego que lo que se tardaba antiguamente con una cinta o sea a veces me pongo a pensar y digo madre mía estamos retrocediendo en el tiempo bueno aquí tenemos juegos de Zelda también de Zelda veréis bastante cosas porque es una saga a la que me encanta y poco a poco me faltará para completar toda la colección por aquí tenemos la edición de Play de Sony que la vi en vuestro canal por cierto en la piscina si no recuerdo mal en un unboxing y me encanta es una es una edición chulísima bueno aquí está el de Penton Pine algunos juegos de Play 4 de Play 2 por detrás no me pararé porque si no se olvide será muy pesado aquí tenemos juegos de Play 2 por detrás también tenemos más mención especial Rule of Rose Quorn Delico Haunted Ground Dark Chronicle Okami bueno en fin juego raro también Wheel of Catamari aquí tenemos algunos de PS1 Super Pan Collection un juegazo un juegazo sencillo y muy adictivo para mí es una pasada juegos de Play 3 voy a parar en este porque es un juego bastante raro de ver es un juego que salió en Japón y en Estados Unidos en versión inglesa juego de safaris donde tienes que ir haciendo fotografías bueno es un juego de los raritos de Play 3 por detrás tenemos muchos más juegos pero no los sacaré todos porque te digo no quiero que se haga pesado el vídeo aquí antes de decir que también tengo los que suelo usar más y bueno arriba tenemos una PS1 una PS2 PS3 PS4 Super NES y Nintendo 64 y la edición Wii de Wii U de Mario Maker esta estantería es todo de Nintendo aquí tenemos juegos de Wii más juegos de Wii por detrás ediciones de Zelda la Game Boy Advance SP por detrás tenemos más juegos de Game Boy Advance esto es de Wii U todo por detrás tenemos el Wii U control pro control de Wii U aquí tenemos juegos de Nintendo 3DS y DS también por detrás tenemos más juegos una Game Boy con el precio todavía la clásica de este 1995 pesetas como echamos de menos las pesetas más juegos de Game Boy Advance por aquí sale Xenoblón y que es The Wii la edición de Super Mario Maker juegos de GameCube atención especial a los The Legend of Zelda Metal Gear Pikmin Luigi Mansion bueno poco de todo aquí tenemos el primer juego de Zelda que salió con Alan X Super Smash Bros de Wii U por detrás más juegos de EDS la 3DS edición Pikachu la polémica la polémica Nes Mini la Nes celda de Breath of the Wild lo compré en su día porque soy aficionado a Zelda vamos y bueno como ahora en Navidad sé que va a caer la Switch pues quise tener también el de la edición de Zelda y nada esta es mi colección no es pequeña tampoco es de las más grandes pero estoy muy contento con ella es un trabajo de dedicación y de pasión por los videojuegos y nada os animo a todos que enseñéis vuestras colecciones y muchas gracias hermanos Consolas por darme la oportunidad de enseñar la mía un saludo y un abrazo para todos